Ángela Aguilar es una de las estrellas del momento gracias a su indiscutible talento, sin embargo, recientemente causó sensación al revelar sus más íntimos secretos. El nombre completo de la cantante es Ángela Aguilar Álvarez, y aunque nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, donde actualmente reside, también tiene un domicilio en Zacatecas. La hija de Pepe Aguilar es Libra y sus colores favoritos son el amarillo muy clarito, palo de rosa, negro, blanco y azul celeste, mientras que sus películas favoritas con Baby Driver y The Notebook. A Ángela Aguilar le gusta comprar su ropa en la boutique Etsy, y su outfit preferido es playera blanca, jean saltos, tenis Nike Air Force One, bolso y aretes grandes. Sus perfumes favoritos son Santal 33 y Vanille, ya que le gustan perfumes cítricos o de aroma a madera. Aunque descubrió su talento musical a los 3 años, Ángela Aguilar grabó su primer disco a los 8, sin embargo, reconoce que, si no fuera cantante, estaría involucrada en la industria musical como representante, maquillista o diseñadora de modas. Asimismo, su ritual para cada presentación es muy sencillo, pues solo calienta su voz, se arregla, respira hondo, cierra los ojos, y sube al escenario dar lo mejor de sí. El mayor sueño de Ángela Aguilar en este momento es continuar involucrada con la industria musical, y asegura que su mejor recuerdo será ganar en Banda Max. Aunque a principios de año el cantante Axel Muñiz causó sensación al admitir que le gustaría mucho trabajar con Ángela Aguilar, la cantante confiesa que solo se ha enamorado de la música, motivo por el cual no tiene novio, además de que su apretada agenda incluye escribir una canción diaria. Pese a que a sus 15 años ha cautivado a miles de admiradores por su belleza, la hija de Pepe Aguilar asegura que la única cirugía que se ha practicado fue en la muela, y no hace dieta ni ejercicio, pues le da flojera, si estoy en Los Ángeles o Zacatecas, si voy porque ahí está mi entrenador. Pero cuando ando viajando no me importa ir al gimnasio para nada, me da flojera. Aunque es aficionada al fútbol, Ángela Aguilar confiesa que no le gusta jugarlo porque le dan miedo los balonazos. Por otro lado, la cantante asegura que odia que le mientan y la gente convenciera, mientras que una de sus más grandes tristezas se la debe a la muerte de su querido caballo Aquiles. Ángela Aguilar señala que lo que más disfruta es la felicidad que le causa estar en familia, con la que tiene una excelente relación, la música, sus amigos, la oportunidad de estudiar, vivir cada etapa, estar viva. Con información de Soy Carmín, la opinión y la verdad foto, Instagram, arroba Angela barra baja Aguilar barra baja, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.